Bueno gente, atrás quedó La Habana, ahora vamos hacia Trinidad, a bordo de un Chevrolet año 1958, remotorizado, que viaja a gran velocidad, con nuestro chofer Michael, con mis nuevos amigos Mónica Marquez, de Noruega, esto es lo bonito de los viajes, conocer gente, disfrutar en Compañía de nuevos amigos, que a veces quedan para la eternidad Hola viajeros, bienvenidos a mi nueva casa. Estoy en el Hostal Los Faroles en Trinidad, voy a mostrarles lo que será mi hogar, cuenta con dos camas, macrimoniales, aire acondicionado, minibar, el baño está bastante elegante, bien bonito, algo que me llama mucho la atención son estas persianas metálicas, que la verdad que nunca había visto estas celosías, son de metal, el vidrio debe ser algo un poco difícil de conseguir aquí en Cuba, porque en La Habana tampoco había nada de vidrio, ventanas, más bien eran igual celosías, pero de madera, este es el Hostal Los Faroles, está recomendado, lo pueden encontrar a través, como siempre les digo, de Airbnb. Llegó la hora de salir a descubrir Trinidad y el primer tour que quiero hacer es al Valle de Los Ingenios, un lugar con muchos paisajes por descubrir y mucha, mucha historia que contarnos. Empezamos aquí a subir la torre en el Valle de Los Ingenios, vamos a ver qué tal la vista desde arriba, esta torre se utilizaba para vigilar a los esclavos que trabajaban en el asunto de la caña, entonces se pueden ver aquí la escalera que es un poco incómoda, hay mucho espacio, apenas para una persona y es bastante empinada la escalera, partes que sostienen las torres, aquí la, que esta parte no sé qué sería, quizá una bodega o algo así, pero la altura es muy baja, y vamos a la que creo que es el último queso, no, aún falta, algo si les tengo que advertir, que esto no es para gente con miedo a las alturas, no es para gente como yo, que miedo, wow, esta demasiado, demasiado alto, uff, creo que ahora sigamos llegando al último piso, vamos a ver, esas torres, uff, que no se vaya a caer la cámara, esas torres eran usadas para vigilar a los esclavos, cuando veníamos en el carro pensé que no era capaz de, de poder verse desde aquí tanta, tanta distancia, pero, está muy, muy alto, y creo que sí da, un margen bastante amplio de vista. Desde esta ubicación, un guarda podía ver si algún esclavo quería escapar, si quería irse de la plantación, o si no estaba trabajando, sonaron unas campanas, y de inmediato, los que estaban en tierra, iban a perseguirlo. Pueden ver que es casi, casi que vertical, uff, un paso al falso, y... Por ejemplo, en esta área, aquí, un paso al falso, y puede seguir directo para allá, un paso al falso, y puede seguir directo hacia abajo, bueno, en todo caso hacia abajo. La visita está súper bien, sin embargo, no es apta para personas con miedo a las alturas. Están grabando un video de música. Entonces, vamos a obtener aquí unas tomitas, de ver cómo realizan el video. Que tal amigos, estamos en Trinidad, en Cuba, y coincidí con Alain Pérez, un cantante muy famoso aquí en la isla y en el mundo. Es mucho gusto de saludarte, de verdad. Como pura vida, pura vida. Aquí, como siempre, el trato especial de los cubanos. El mundo trip. Bueno, eso es lo que tienen que seguir. Trip por aquí, trip por allá. Que abren las puertas de aventuras, de experiencias y de viajes. Ustedes también, una vuelta por acá. Que Cuba les abre las puertas, les abre los brazos de música, de cultura, de experiencias nuevas. Los quiero mucho. Viva Costa Rica, pura vida. Saluda la cámara, mi hermano. Estamos aquí, improvisando. Esta es Trinidad, se va a hacer en Cuba. Aunque el proceso de moler la caña, hoy en día es más fácil. Es como maquinaria eléctrica. Es diferente. Pues la calidad de la caña sigue siendo indiscutible. Es un jugo buenísimo y refrescante. Es una de la tarde aquí en Trinidad. Y esto es lo mejor que me ha pasado hoy. Esos esclavos que ve aquí, en este caso. Este puede estar transportando la caña desde la carreta. Un día sin trabajar, era un gasto adicional. Recuerde que a los esclavos no se les pagaba, pero había que alimentarlos. Estas son las bases donde estaban clavadas las máquinas de vapor. Aquí vivían de tres a cuatro esclavos por habitación. Los niños desde que nacían eran esclavos. Y en ocasiones de ser esclavos muy rebeldes, que se temieran que volviera a producir ese escape de ellos, se les exponía un grillete con una cadena en el tobillo, a veces también aquí, con una bola de hierro que tenían que transportar. Y cuando cortaban la caña, cortaban la caña, movían la bola, caminaban, se iban cortando y así todo el tiempo. Pero las plantaciones estaban bien resguardadas, porque los contramayorales de los que él hablaba, estaban a caballo dentro del cañaveral. Pelando porque los esclavos trabajaran, porque no se escaparan. Y cuando los gastaneaban, le daban látigo también al cañaveral. Entonces, muy agradecido por su visita. ¿Tienes otra pregunta? Creo que no. Estoy muy contento de haberlo conocido. El Valle de los Ingenios es un lugar lleno de historia que no deben perderse si visitan Trinidad. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a los videos. Y lo más importante, viajero adicto es el mundo está esperando por ustedes con miles de lugares por descubrir, miles de personas por conocer, miles de miedos por superar y miles de pequeños placeres por disfrutar. No se pierdan el segundo capítulo de mi visita a Trinidad, donde descubriremos el Centro Histórico y Parfumonio de la Humanidad, Playa Ancón y una espectacular discoteca debajo de la tierra.